En otra elección el joven David Bonilla fue escogido como el representante del consejo ante el comité de la persona joven. Las ideas frescas abundan luego de su designación. La verdad que muy contento, es una propuesta que hemos trabajado hace tamaño tiempito ya en conjunto con jóvenes del Cantón, jóvenes que hemos estado muy interesados en lo que son los temas que a nosotros nos interesan, entonces muy contento la verdad, con muchas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de llegar ahí con la asamblea que me acompaña a hacer bien las cosas, a dejarlo todo por los jóvenes, la verdad, queremos trabajar en conjunto con todas las organizaciones juveniles que hayan en el Cantón, con todas las organizaciones religiosas, vamos a hacer un esfuerzo muy grande con lo que es el tema de las personas con discapacidad. Un aspecto donde se va a concentrar es en la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a dar una pelea fuerte dentro del Viceministerio de Juventud para que la próxima elección por reglamento tenga que haber dentro del comité de una persona con discapacidad para que sean escuchados, para que se tomen en cuenta, al igual vamos a trabajar con lo que es la parte de género, queremos igualdad de género, queremos que los comités a nivel nacional de la persona joven tengan la obligación de tener hombre o mujer, entonces queremos trabajar eso y las propuestas para el Cantón que vienen, queremos trabajar. Lígames deportivos, ferias de varios tipos también están dentro de los planes. Ferias de libro, por ejemplo, en varios distritos, en los distritos del Cantón, en los 12 distritos, para inculcar un poquito en la juventud esto de la lectura. Igual vamos a trabajar en los temas deportivos, la idea es pegarnos mucho y trabajar muy de cerca con el Comité Cantonal de Deportes, trabajar con Casa de la Juventud, trabajar con todas las instituciones, las cooperativas que tiene el Cantón, que son muchísimas, gracias a Dios tenemos muchísimas organizaciones que sabemos que nos van a colaborar mucho y con las cuales queremos acercarnos y hacer un buen trabajo para el bien de todos los jóvenes. Bonilla tiene claro dónde se concentran las mayores problemáticas de la juventud generaleña. Empleo, los temas de educación, los temas de educación, bueno, desde la Asamblea Legislativa y desde la Municipalidad se dio una pelea muy grande para que CONAPE se quedara en el Cantón, gracias a Dios tuvimos la bendición, digo yo, de que se quedara, entonces vamos a pegarnos mucho con CONAPE para que CONAPE trabaje con los jóvenes, muchos de los jóvenes que asisten a las actividades del comité son jóvenes que van saliendo de los colegios, entonces que al menos CONAPE pueda darle la información a los jóvenes para que ellos trabajen de cerca con CONAPE, igual vamos a trabajar con la Municipalidad, igual vamos a trabajar con los tres diputados del Cantón. Este joven quiere unir a los 12 distritos y fortalecer a la comunidad joven. ¡Gracias! ¡Gracias!